Buenos días amigos Aquí un día de pesca Tratando de agarrar unos cuantos pescaditos Estoy en el centro de un río que se llama Arapahana Pescando con unos amigos Esperando que logremos conseguir algunos peces para el día de hoy Miren la noche estuvimos pescando Casi no logramos conseguir Hace mucho sacamos unos 15 crockers No tan grandes Hoy hemos logrado conseguir este No se que clase de pez es este Pero se mira bonito Lo que me parece extraño de esto Es ese gran diente que tiene este pez Me gustaría ver si se puede verificar que tipo de pez es Esta muy buen tamaño Me imagino que la carne debe ser rica Y Pues lo tengo guardado Para ver si Don policía no me pone un ticket por llevar esta clase de pez No tengo ni idea que tipo de pez es Pero Sin embargo Ahí lo tengo guardado Así es que Estoy aquí Le voy a dar la vuelta a la cámara Vamos a ver si logro Darle vuelta a la cámara Para ver si Lástima no puedo darle vuelta a la cámara Me gustaría mostrarles La parte del agua donde estoy metido Pero Precisamente la cámara no me quiere funcionar Como tiene que funcionar Lo siento Es probablemente que acá Esto es para sacar fotos Lástimosamente no les puedo mostrar El otro lado de la cámara Estoy en una lanchita Estamos en una lanchita Estamos usando un remo Está el motor Pero el motorecito Está guardado todavía Porque más tarde Lo vamos a usar en otro lugar Si es que Me queda más que Me gustaría mostrarles esto Pero Lastimosamente Esta camarita Como que no quiere funcionar hoy Ok Déjenme ver esto Y luego continúo con ustedes